Hola, ¿como? ¿Todo bien? Ese me interviste, me interviste, que yo le estoy llevando a mi mano, al un hillter de marina y a mi madre. ¿No voy a ir a Ucima? Me dice que no estoy presentando y me Ibería que la puerta bróvita no me está en la ciudad a mi hijo de la gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.